¡Suscríbete al canal! Jugué por 31 minutos el juego, espero que les haya gustado el primer video, donde estaba aprendiendo a hacer todo y literalmente me mató un megalodón por seguir una luz, vi una luz verde que se veía golosa y creo que era algo interesante, tal vez era una caja o yo que sé y pues de repente me agarró un megalodón por la pierna y me mordió y morí, así que bueno vamos a reaparecer de nuevo y estamos desde cero, esto es ARK gente, miren, ahí estoy de nuevo, tengo frío, debería de entrar en calor pronto, ¿cómo que tengo frío? ¿pero por qué tengo frío? ¿por qué hace frío Makoto? es una vida dura. A ver, me estoy llevando esto, vamos a conseguir madera, vamos a conseguir fibra, vamos a conseguir de todo para hacernos nuestros pantaloncitos y todo lo que ya hemos aprendido, ¿no? Tal vez pueda matar un dinosaurio de los de aquí que sean fáciles, ¿no? porque hemos visto que aquí hay fáciles, ¿no? A ver, esto yo que sé que sea, estas cosas, vaya estimulante, vaya roja, vaya roja, vaya estimulante, me llevé toda la planta, vaya roja, vaya azul, no sé si estoy encontrando fibra, sí, fibra, 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 queremos fibra gente, queremos estar fibrosos, eh, que ya tengo mucho, ¿no? mira, toma, a puños, a ver, yo creo que ya con esto me podría hacer algo, ¿no? ¿Qué me pasa? Eh, una luz ¿Qué es eso? Eh, eh A ver, yo quería ir hacia la luz, y la luz vino hacia mí, ¿pero qué es esto? Eh, dame algo, aquí estoy, aquí estoy, vengan por mí, los aliens ¿Qué es esto? ¿Me van a dar algo? Makoto, ¿tú crees que te van a dar algo? Deberían haber, ¿este punto qué es? ¿Me dará algo? De verdad me merezco algo, gente Pero creo que no me va a dar nada Pero es extraño ver esta luz aquí de cerca, cuando, bueno, pues, yo fui hacia allá por la luz Y me mató un megalodón, y de repente la luz viene hacia mí Pero no me da nada Dame algo, dame algo, de verdad, quiero algo Algo bonito Una pistola A ver, eh, voy a ver qué puedo hacerme Tengo un nuevo nivel disponible Y fabricación, ya sabemos cómo fabricar las cosas, ¿no? No A ver, puedo fabricar un gorrito Unos pantalones Una pechera Y ya está Y quisiera un arma, pero creo que no puedo Me falta sílex Me falta sílex Me falta sílex Esto sí lo puedo Vale, pues lo fabricamos Perfectísimo Y ahora, eh Con todo esto y más Otra vez tengo gorrito ¿Le está saliendo barba a mi personaje o esida mía? Creo que tiene barba, ahora Ahora ya tengo un, 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 una cosa Miren, ya, ya estoy súper vestidito Me hace gracia ¿Esto qué es? Esto es piedra Un trozo de piedra Eh, ¿qué más me creé? Me creé un pico, ¿no? ¿Dónde está mi pico? Ya lo tengo mi pico puesto ¡Qué grande! Y ahora, la caja esta no me dio nada ¡Eh! ¡Aquí hay algo! ¡Eh! ¡Ojo! Cristal de suministros ¡Oh! Yo quiero eso Dame cristal de suministros Dame, dame, dame ¿Cómo te abro? ¿Qué fue eso? Ah, haz dejecado Silbar No sabía ni que podía, eh, silbar ¿Cómo me llevo esto? Dame algo Dame, 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 dame A puños lo agarro, ¿no? Con triángulo Con R1 Con L1 ¿Cómo agarro esto? Gente Alguien que me lo diga Explíquenme cosas Explíquenme cosas Porque no sé cómo se agarra Tengo una caja aquí Y no me la puedo llevar Eh, con el pico Makoto, pícale la cara Ya está con el pico ¡Dame, dame! ¡Dame, dame cosas! Se me va a romper el pico ¿Verdad? Me da igual Voy a tratar de romper esto 90 de 100 Ah, creo que está Creo que está pasando algo Cristales, suministros 90 de 100 Tenía 100 de 100 antes, ¿no? Creo que no le estoy haciendo nada Pero antes sí ¡Quiero suministros! ¡Dame suministros! 90 de 100 Pero no le estoy quitando nada, gente ¿Cómo le hice antes para quitarle algo? ¿Fue con... ¿Con las puños? A puños, a puños, a puños Requiere nivel 15 para abrir Alguien, por favor Dígame que soy tontísimo Que no lo puedo abrir Que no lo puedo abrir Nivel 15 ¿Qué nivel soy, por cierto? Nivel 5 Vale, vale Me faltan niveles ¡Voy a matar a un dinosaurio! Eso me da niveles Me acuerdo Ya lo has intentado Y te ha ido mal Necesito una piedra Esta piedra se ve golosa Ah, es hilex Ya está, es hilex Metal Y piedras Y metal Ya está Me llevé la piedra Ahí hay algo azul Ahora Se está haciendo de noche No, 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 no Era lo que más temíamos Creo Yo no sé Eh, quiero hacerme una hoguera Quiero hacerme Mi antorcha Esto, la antorcha Me hago la antorcha Me hago el... El hacha Y la lanza Pero para la lanza Me hace falta madera ¿Cómo que me falta madera? Si yo ya tenía madera Gente A ver, eh Con el... Este No, con este no Con este Esto es para la madera El hacha Supongo que es con madera Toma Madera paja ¿Cómo me llevo madera? Ahí está ¿Ya con esto me puedo hacer una casa? Yo supondré que ya me puedo hacer una casa, eh Bueno Por ahorita Me conformo con... Sobrevivir La lanza Ya está ¿Qué más nos hace falta, eh? Ya está, ya está Todo lo que sé hacer, ¿no? Botitas Me hace falta piel Necesito piel Necesito piel Pero yo vi un dinosaurio Pero no lo pude matar Ahora sí Ya estoy listo La antorcha Era con este Eh, tengo una antorcha Son sos Puedo ver ¿Cómo veo hacia mi personaje? Me gustaría ver mi personaje Tienes frío y deberías de entrar en calor pronto Pero sí tengo una antorcha Con la antorcha no me doy calor ¿La antorcha sirve para algo? A ver, me está molestando que diga nuevo nivel disponible a cada rato ¿Cómo lo asigno? ¿Hay alguna forma de asignarlo automáticamente? Que me los asigne, pues, de la mejor manera posible Vamos a darte más daño cuerpo a cuerpo ¿Por qué te hace falta? Puedo crearme más cosas Tengo 10 puntos No, quiero guardármelos ¿La tortuga será comestible? Me voy a comer una tortuga Makoto, ya esto ya lo vivimos Creo que una tortuga te mató Esto, esto se ve fácil Es un pollo Toma un pollo Toma pollo Toma pollo ¡No, él! ¿Y el otro bicho? ¿Por qué me ataca? No, no, no Yo no quería él contigo Nada, nada, nada Huye, huye, Makoto, huye Huye, huye Que te mata el bicho No, el bicho este está chetadísimo Corre, corre Corre, no puedo No puedo Eh, eh Me mata el bicho ¡Qué asqueroso! Un Triceratops nivel 8 Pero yo quería matar al pollo El Triceratops ¿Por qué se mete? A ver, a ver, a ver No son ni siquiera de la misma especie Aquí me están timando El Triceratops Ahora me van a decir Que es el protector El protector de los débiles Le llamaban Este juego se ve Que me va a costar Pero muchísimo Reparecer Ubicación aleatoria En crear nuevos Esto Y ahora es de noche A colmo Y aquí hay una caja Que no puedo llevarme Eso me da Me da rabia, eh Pues, ¿qué tengo que hacer Para subir más rápido de nivel? ¿Y ahora dónde se ve El punto donde morí? Porque ahora me distrae Este Ahí está Un punto de muerte Me distrae Ese foco aquí Quería matar Una tortuga Quería matar Un Un pollo Pero Se mete un Triceratops Asqueroso A ver Que le den al Triceratops Por favor ¿Estoy corriendo O no estoy corriendo? ¿Por qué hay tantas luces En la noche? Ya no No me gusta Que haya tanta luz Dejen dormir A ver Voy corriendo Sin detenerme Nuevo nivel Pero ¿Por qué subo De niveles Sin hacer nada? Este juego No lo entiendo A ver De repente Subo de nivel Pero no estoy Haciendo nada Dame todo Dame todo Lo que tengas Lo voy a atracar Tirar todo Transferir todo Eso Ya está Y ya tengo todo De vuelta También me equipe Lo que me tenía Que equipar No Equipate tu borrito Equipate tu playera Equipate tus botitas No Botas no tengo Tus Piernas Eso Y aquí lo demás Lo puedo tirar ¿No? ¿Cómo era tirar? Era con R2 L2 Algo así L Este Tiro esto Tiro esto Tiro esto Tiro esto Y me como esto Y me como esto No sé si tengo hambre ¿Cómo lo comí? Estoy comiendo algo Miren nada más Cómo como Ya está Estoy a tope Ahora sí Triceratops Venir a por mí Creo que ahí está Ahí está el pollo Este pollo me mató Por culpa de ese Triceratops Lo voy a matar Con la lanza Es que yo quiero el pollo Toma 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 ¿Cómo? ¿Cómo que se ha roto mi lanza? Pollo, pollo, pollo Ya está Lo maté Acceder al inventario ¿Cómo que acceder al inventario? Pícale la cara ¿Mate al pollo o no me lo maté? Carne cruda Uy, uy, uy Piel y carne Bien, bien Ya tengo, ya tengo piel Ya tengo piel Ya tengo piel ¿Qué es esto? Es el punto de muerte ¿Cómo quito la punto de muerte? ¿Cómo quito este cuerpo? Acabo de hacer del baño otra vez Acabo de cagar Bueno, es algo natural, gente Eso no se puede evitar A ver, aquí Ahora tengo piel Y ahora puedo fabricarme Botitas, ¿no? Pues quiero botitas Y guantes Y de todo Esto Guantes Guantes Ya está Me acabo la piel Otra cosa Otra cosa Y como la hago Ocho Ocho Diré que era nueve Y ahora puedo hacerme una hoguera Puedo hacerme una hoguera ¿Qué pros estamos siendo en este juego? Estamos siendo más pros Que en el capítulo anterior Y ahora ya tengo una hoguera Y ahora ya tengo una hoguera ¿Y ahora cómo la puedo poner? Quiero poner la hoguera Aquí Puedo poner la hoguera así Y cuadrado ¡Eh! ¡Ojo! Ahí Ponte ¿Cómo la pongo? ¿Cómo la suelto? Suelta Faltan treinta ¿Qué? Para poder recuperarlo ¿Cómo se enciende la hoguera, gente? Hoguera Cero de tres Cien de cien ¿Cómo prendo lo? ¿Esto no se prende solo? Con mi Con mi antorcha Ya está Toma Hoguera Reparar Requisitos Paja Toma ¿Qué? ¿Cómo prendo la hoguera? ¿Qué es eso? Me hice reparar ¿Cómo reparo ahora la hoguera? Quiero solamente que se prenda Me estoy dando de golpes a la hoguera Eso no es bueno No me lo puedo ¿Cómo se prende una hoguera? Necesito tutorial para esto Se ve difícil Eh Pues yo estoy tratando de darle carnita A la hoguera Aquí Eh, ya puse carne ahí Pero no está prendida Mi hoguera No se está haciendo mi carne ¿O sí? No quiero mi carne de vuelta A ver Mi carnita para acá ¿Qué hice? Me la puse en el inventario La carnita No, no, no Estoy escuchando ruidos Está lloviendo ahora A ver Bueno, ahora creo que no voy a poder prender esto Y ya me dio miedo Está todo súper oscuro A ver, gente Creo que no me gusta mucho este juego Porque no puedo ni prender una hoguera Esto lo aprenderemos en próximos videos Aparte la lluvia Está Que moja Acabo de llevarme una piedra Puedo llevarme más cosas ¿Cómo 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 reparo la hoguera? Me habían dicho ¿Cómo prendo la hoguera? Hay un botón para Para prender Silbar 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 Gestos S Has defecado Qué grande Reparar Botón multiuso Opciones A ver, opciones Opciones Tribu de Makoto Qué es todo esto Cada día veo esto Y se me hace más complicado ¿Cómo prendo la hoguera? Yo pensé que se prendía sola, eh Tengo una antorcha Está lloviendo Y tengo una antorcha Y no se apaga ¿Por qué La hoguera No se prende? ¿Qué tengo que meterle A la hoguera Para que prenda? Seguramente Tengo que meterle algo Como, no sé ¿Fibra? ¿Rocas? Yo creo que algo Fibra, fibra, fibra Sí, sí, sí Fibra Tiene toda la pinta, ¿no? A ver, a ver, a ver Yo diré que sí Pero ya me perdí ¿Dónde dejé mi hoguera? No, ya me perdí, gente Ahí está mi hoguera Bueno, ¿cómo me ubico? Acceder al inventario Dañado recientemente Reparable en Reparar Ya está reparada ¿Y ahora? Acceder al inventario ¿Cómo prendo esto? Con paja ¿Esto qué es? Paja Eh, piel Con paja Yo creo que con paja Se enciende, gente ¿Ya? ¿Puedo encenderla? Encender fuego Ahí me aparece Encender fuego Con la R Eh, ¿este? ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Oh! He aprendido Sabía que con la paja No sé ni cómo se me ocurrió ¡No! ¿Qué hice? Encender fuego Espera, espera, espera Que quiero Que quiero calentar algo Eh, que quiero Hacerme unos filetes ¡Uy! Hoy sí cenamos Hoy se cena, gente Eh, esto Esto en la hoguera En la hoguera, en la hoguera ¿Pero cómo ahora accedo al inventario? Mantener pulsado para más opciones Acceder al inventario Así Así, así, así Miren, miren, miren Se está calentando la paja Y ahora nuestra carnita asada Es que ya Bueno, bueno Ya con carnita asada Me voy a sentir Súper feliz ¿Se está haciendo la carnita? ¿O no se está haciendo? Porque ya Esto ya sería muy triste, eh Hoguera Dos, tres Dos tercios Yo qué sé Cien de cien Apagar fuego Propietario macotón Eh Mi carnita asada ¡Ahí está! ¡Carnita asada! ¡Venga! Bueno, cómo me emociono Por tonterías Que seguramente se hacen En un segundo Los que saben jugar Pero yo me emociono ¿Cómo me la paso para acá? Quiero que venga Mi carnita asada ¿Dónde me pongo? ¿Cómo me puedo pasar La carnita nada más? Ya está ¿Y por qué no se hace La demás carnita? ¿O ya se hizo? ¿O qué? Como que se va haciendo Poco a poco lentamente Tengo dos carnitas asadas ¡Eh! Se me acabó la paja No, las pajas Nunca se acaban ¡No! Se apagó la hoguera Eh No Necesitamos más pajas Gente Una piedra No sé ni cómo agarrar Una piedra en el aire Gente Qué falso Vaya azul Fibra Era fibra ¿No? Lo que necesitaba 41 de fibra 60 60 de fibra Me tiene que dar Para volver a encenderla Esta cosa Bueno, a ver Primero quiero comerme Mi carnita asada Y ya voy a ser feliz Voy a dar por finalizado Este video Que aprendimos A comernos Una carnita asada La voy a poner Aquí Fíjate Ahí está Eh, ¿qué pasó? En el Botón este Ay, qué rico Me acabo de comer Una carnita asada ¿Y subió mi comida? Sí, sube Sí, sube Sí, sube Sube la comida Sube poquito, eh Pero bueno Que suba Que suba Me comí Tres carnitas asadas Buah Qué grande Ya está Nos podemos dar Por bien servidos ¿Y dónde quedó Mi hoguera? Eh, ¿mi hoguera? A ver La hoguera Ya se me perdió La hoguera Les juro que está Aquí está la hoguera Vale Pues me voy a quedar aquí Con mi hoguera Eso de allá ¿Qué será? No sé Pero se ve peligrosísimo Ha caducado La valla amarilla La valla morada Y tengo puntos Por asignar Pero qué pesados ¿Cuántos puntos tengo? Tengo un punto más Eh, me lo voy a dar En energía En peso En daño Cuerpo a cuerpo Quiero dar golpes Que revienten A todos los dinosaurios No sé ni qué estoy haciendo Pero espero que sea algo bueno Así que espero que les haya gustado Un montón este video Ya saben Si les gustó Pueden dejar su suculento like Comentar Compartir Suscribirse aquí al canal Si no lo están Y sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Espero que ya sea de día Pronto Creo que ya va a amanecer ¿No? Eso espero ¡Chao!